El toma conciencia de todo tu cuerpo en esta postura de relajación, Savasana. Savasana significa, literalmente, la postura del canal. ¿Y por qué se llama así? Pues porque la completa quietud del cuerpo es un aspecto fundamental de esta práctica. Pero para que el cuerpo pueda ser cómodo durante un tiempo largo sin moverse, tienes que hacer todos los ajustes necesarios. Todavía estás a tiempo de acomodar la posición de la ropa. No vamos a hacer un yobaligra muy largo, pero si fuéramos a realizarlo, entonces habría que colocar, por ejemplo, algún pequeño cojín debajo de la cabeza, en esos puntos donde solemos sentir tensión. Si estamos mucho tiempo, tumbamos en el suelo. Así que siente cómo estás. ¿Cómo te sientes en este momento de una sesión? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu respiración? Después de la práctica que acabamos de hacer, los cambios que se han producido en ti. Pero intenta mantener, mientras observas todos estos cambios, lo que en yoga llamamos la conciencia de estilo. Conciencia de estilo significa que no hago ningún juicio, no pongo ninguna etiqueta de agradable o desagradable, no rechazo nada, no me engancho a nada, simplemente estoy ahí presente observando todo lo que está sucediendo fuera y dentro de mí, sea lo que sea. En la vida diaria normalmente reaccionamos ante las circunstancias. En yoga buscamos actuar, en conciencia, en lugar de reaccionar. No es una observación fría y distante de ti misma, de ti mismo. Es una observación amorosa, que abraza todo lo que encuentra, sea lo que sea. sensaciones en el cuerpo, movimientos de energía, emociones, pensamientos, sonidos del exterior. porque sea lo que sea que esté sucediendo, forma parte de este momento prescíble, el único que realmente existe, donde la vida realmente sucede. el pasado ya no existe y el futuro lo estás construyendo desde ahora. así que lo único que tienes es este momento. la práctica del yoga, en cualquier aspecto, es una continua invitación a estar en el presente, a bajarte de la cabeza al cuerpo. la cabeza está en el pasado o está en el futuro, el cuerpo está siempre en el presente, la respiración está siempre en el presente. así que ¿cómo llevas esto de estar aquí y ahora, siendo tú misma, tú mismo aquí y ahora, sin necesidad de añadir o quitarle nada? te puedes dar cuenta de todos los puntos de contacto entre tu cuerpo y el suelo, desde los talones, hasta la cabeza. y cada vez que el aire sale, a través de esos puntos, experimentas, la sensación del peso en el cuerpo. Sientes con cada exhalación como tu cuerpo se hunde agradablemente en el suelo, se mezcla con el suelo, se funde con el suelo. observa tu respiración, cómo está, y dónde está, qué se mueve en tu cuerpo cuando respiras. Dale total libertad, deja que tu cuerpo respire como lo necesite. Conviértete en un observador, una observadora de tu respiración. como cuando estás en la orilla de la playa, viendo como las olas del mar van y vienen. Las olas se mueven libremente y tú simplemente estás ahí observándolas, pues algo parecido. Situate en la orilla de tu respiración, siguiendo las olas del movimiento del abdomen. El aire entra mientras sube, el aire sale en el aire baja. Nada que hacer, ningún sitio a donde ir, tan solo aquí y ahora. donde la vida sucede. Iniciamos ahora la primera gran etapa de la práctica de Yohanibra, la rotación de la conciencia el viaje de tu atención a través de las diferentes partes del cuerpo que iré nombrando. Trata de sentir cada parte sin moverla y al mismo tiempo repite su nombre una vez mentalmente. Si te resulta cómodo puedes intentar visualizar o imaginar esa parte del cuerpo en la posición en la que se encuentra ahora. recuerda que es muy importante en la práctica de Yohanibra mantener la completa quietud del cuerpo. Durante Yohanibra se crea una especie de corriente energética que se interrumpe cada vez que te mueves. Es como si tuvieras que volver a empezar. así que en la medida de lo posible intenta mantener el cuerpo en absoluta quietud respirando libremente como una estatua que respira. Iniciamos el viaje en el lado derecho del cuerpo siente la mano derecha de lo pulgar y los demás dedos de la mano palma dorso muñeca antebrazo codo brazo hombro axila costado derecho cintura cadera derecha muslo rodilla pantorrilla tobillo talón planta del pie empeine en el hombro de los demás dedos del pie y del pecho siente todo el lado derecho del cuerpo al mismo tiempo lleva ahora la atención al lado izquierdo a la mano izquierda siente el dedo pulgar y los demás dedos de la mano palma dorso muñeca antebrazo codo codo brazo hombro axila costado izquierdo cintura cadera izquierda muslo muslo rodilla pantorrilla pantorrilla tobillo calón planta del pie empeine el dedo gordo el dedo gordo y los demás dedos del pie izquierdo siente todo el lado izquierdo del cuerpo al mismo tiempo lleva tu atención a la parte posterior del cuerpo talón derecho talón izquierdo corva derecha corva izquierda narga derecha narga izquierda columna vertebrada homóplato derecho homóplato izquierdo lado derecho de la espalda lado izquierdo de la espalda toda la espalda junta zona cervical del cuello nuca zona posterior de la cabeza coronilla parte superior de la cabeza desde la parte superior de la cabeza bajamos por toda la cara anterior del cuerpo frente cien derecha cien izquierda ceja derecha ceja izquierda entrecejo párpado y ojo derecho párpado y ojo izquierda oreja y oído derecho oreja y oído izquierdo mejilla y ojo izquierdo mejilla y ojo izquierdo fosa nasal derecha fosa nasal izquierda punta de la nariz labio superior labio inferior barbilla y ojo izquierda mandíbula cuello nuez clavícula derecha clavícula izquierda clavícula izquierda lado derecho del pecho lado izquierdo del pecho centro del pecho centro del pecho centro del pecho abdomen ombligo ombligo bajo vientre bajo vientre ingle derecha ingle izquierda genitales toda la pierna derecha junta, toda la pierna izquierda, las dos piernas a la vez, todo el brazo derecho junto, todo el brazo izquierdo, los dos brazos al mismo tiempo, toda la espalda, la pelvis, abdomen y pecho juntos, el cuello, la cara y la cabeza juntos, todo el lado derecho del cuerpo, todo el lado izquierdo, toda la parte posterior del cuerpo, toda la parte anterior, todo el cuerpo al mismo tiempo, todo el cuerpo al mismo tiempo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Estoy consciente, estoy practicando yo anidra. Repítelo un par de veces si sientes que te estás durmiendo. Mantén tu conciencia bien despierta, dirige conscientemente tu práctica de yoga liderazgo. Siente una vez más todo el cuerpo en completa quietud, respirando libremente, suavemente. Vuelve a sentir dónde está y cómo está tu respiración. Quizá puedas sentir el movimiento de la respiración en un punto cerca del ombligo, unos dos o tres dedos por debajo del ombligo. Nota cómo cada inhalación nace en ese punto, cada exhalación termina en ese mismo punto. Sintiendo este movimiento libre y espontáneo de la respiración en el abdomen, te voy a pedir que empieces a contar mentalmente hacia atrás tu respiración desde 27 hasta 1. De la forma siguiente, el abdomen sube mentalmente dices 27, el abdomen baja 27, el abdomen sube 26, el abdomen baja 26, y así hasta llegar a 1. Si te pierdes o si te duermes, empiezas tranquilamente desde 27 de nuevo. Te pierdes o si te duermes, empiezas tranquilamente desde 28 hasta 4. six, tres, tres, cuatro, ven. m Amén. Sin empujar tu respiración, sin frenarla, sin controlarla. Sin dormirte. 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 Y ya dejas de contar, estés donde estés, no importa si no has llegado al final. Y te voy a pedir que trajes de visualizar o imaginar lo siguiente. Imagina que estás en un jardín, el jardín más hermoso que nunca hayas visto. Un jardín donde hay flores de todos los colores, de todas las formas y tamaños. Puedes sentir los rayos del sol iluminándolo todo a tu alrededor. Notas la hierba fresca bajo tus pies, el aire fresco y limpio del bosque tocando tu cuerpo. La calidez del sol sobre la piel. Escuchas el canto de los pájaros y el rumor de un viento suave que mueve las ramas de los árboles. Te sientes en conexión profunda con la naturaleza, con la vida en torno a ti. Desde este hermoso jardín parte un sendero que serpentea junto a un riachuelo de montaña. El agua resuena contra las piedras, te envuelve el sonido del agua y la frescura de la vegetación a los lados del camino. Puedes ver el musgo sobre las rocas húmedas y los pequeños charcos en las orillas. El sendero asciende ligeramente a medida que vas entrando en un bosque muy espeso, lleno de árboles centenarios, muy viejos, muy sabios, de tronco muy grueso. Te acercas a uno de estos árboles, notas su presencia, su energía, lo abrazas. Sientes que puedes confiarle todo aquello que no necesitas para continuar tu camino, todos tus miedos, cargas, dudas, expectativas y juicios. Le agradeces de corazón y continúas caminando. El sendero sigue ascendiendo, la vegetación se aclara, grandes rocas y pervizas te rodean. La altura te da la perspectiva suficiente para contemplar el magnífico paisaje de montaña. Puedes ver todo lo que has recorrido hasta llegar aquí. Estás subiendo una montaña muy hermosa. En su cumbre hay un pequeño templo de paredes blancas y formas redondeadas. Es tu templo interior. La puerta es de madera y tu nombre está grabado sobre ella. Puedes tocar las letras y abres la puerta de tu templo despacio. Su interior está lleno de calma y quietud, de silencio, de luz, de paz. En el centro hay un cojín de meditación. Te sientas en él. Es tu templo, tu esencia, la luz que eres, la paz que eres. Es tu templo, tu esencia, la luz que eres, el amor que eres. La luz. La luz. ¡Gracias! 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 Volve a tomar conciencia de todo tu cuerpo, tumbado en esa basa, respirando tranquila y suavemente. Vuelve a sentir los puntos de contacto del cuerpo con el suelo y empieza a percibir los estímulos que te llegan del exterior, especialmente los sonidos. Vuelve a sentir tu respiración y empieza a acompañarla y a dejar que crezca y se desanche suavemente. Con esta respiración que crece, vuelve a sentir y a mover los dedos de los pies y los dedos de las manos. Vuelve suavemente la cabeza a un lado y al otro. Empiezas poco a poco a estirarte, a despertarte. Hace todos los movimientos que el cuerpo te vaya pidiendo. Sin prisa, tómate tu tiempo. No te apresures. Y cuando así lo vayas sintiendo, te incorporas de lado y te sientas en una posición cómoda. Para escuchar a Tzamiyanyam. Para visitar. Tzamiyanyam. La luz viganta es un exámen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.